¡Buenos hermanitos por mi club! ¡Que sean todos bienvenidos a un nuevo video de The Gun Battle Desk! El día de hoy vamos a estar tirando aquí los don de mierda, aquí está, la multi 77 En resumidas cuentas, muchas gracias hermanito por la sub En resumidas cuentas, queremos personajes, bueno, que no tengamos rainbow, pero creo que cualquiera me sirve aquí, muchas gracias hermanito por la sub Y bueno, harto SFR, ¿no? Y si ponemos más de un LR, mucho mejor, personajes que me gustaría, Yanemba LR, Goku y Piccolo LR también, me sirve, y cosas así Muchas gracias hermanito, de verdad A ver si tenemos más de 3 LR, si tenemos un cuarto A ver si tenemos suerte, si tenemos un cuarto Recuerden que ya se pueden farmear los tics, estuvimos aquí en directito Farmeando a los ticardes como enfermos ¡Ey! 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 ¡Este está very good, eh! Un dupe de Garley Jr. Sí, estoy grabando, sí, estoy grabando Vean, dupe de Garley Jr. es también esto, eh Lo tengo sin dupe, así que... Bueno, este se puede olvidar, eh Bueno, hasta ahora todo el SSR No sé en qué tiramos, la verdad Mira grande, te juro que si me yetaste y me salen esos dos Te juro que te hago un... Un ban de una semana Bueno, voy a... ya lo tengo... Ay, parece que me va a tener solamente 3 LR Bueno, Tenshinhan creo que no lo tengo Rainbow, así que me sirve, creo No sé en cuál voy, pero cuando empiezan a aparecer los LR ya estamos cerquita Vamos a ver todo este rato farmeando como enfermos Yo dije, otro Garley Son parecidos, son hermanos ¡Miren los culiaos! Les gusta yetarme, pero ojalá a ustedes no les salga ni una basura Ah, les digo a los del chat Ojalá en todos sus Summon a los que me están yetando Con personajes para Sofía Les salga pura cacardia En cualquier juego Eh, no, creo que nos vamos a ir con los 3 LR, eh Vamos a ver si... Si son 3 buenos LR Recuerden que son del grupo A, B y C No, no te pueden salir dos del grupo A y uno No, no, te va sí o sí uno de cada grupo Así que veamos... Veamos que nos sale Ay, por favor, que me salgan Goku y Picoro Yo sería feliz Goku y Picoro, el Inteligencia, el LR Ay, ¿cuándo salen los LR? Por el amor de Jesús, esto se me está haciendo eterno Por favor, eh Ya, ya no más Ya, ya, ya Deberíamos estar sequísimos, ¿no? Hermano Ya quítame este sufrimiento Oh, con chido, madre Yo dije también mi notia Ah ¿Qué es esto? Esta coincidencia de la vida, weón ¿Cuál es la posibilidad de esa mierda? Es lo más WTF ¿Qué me ha pasado? Ya, debo estar muy cerca, eh Claramente también mi notia Claramente, weón Debo estar ahí Ahí, aquí estoy en el LR, a ver Peme el LR Este es del grupo Debe ser del Malarrio, ¿no? Creo que sí Bueno Pardo Dos fake outs Ah Este es del grupo nuevo Ya, entonces el otro Nada, no FCR Entonces el tercero es del grupo De... De... Ya los tengo Dupe Dupazo más que nada Bueno Hablando Super 17, ¿no hermano? Hablando Bueno gente Lo dejo aquí a ti Muchas gracias por dejar su like Compártelo Y nos vemos Chao, chao